La serie Amantikintikam, que se ha transmitido en las pantallas de Fox TV todos los viernes, ha estado entre las mejores historias desde principios del verano. Las calificaciones de esta serie, que es uno de los mejores proyectos del último período, continúan siendo buenas. Esta comedia romántica, que fue la producción número uno de la temporada de verano, ha sido criticada desde hace un tiempo, por el cambio de su historia de comedia a drama. Los guionistas de la serie intentaron corregir esta situación dando señales para volver a los viejos tiempos, buscando que los seguidores sigan disfrutando de la historia de amor entre Ozan y Esra. Según muchos rumores hay momentos muy especiales en los que Ilhan Chan, y Burju Osvark quienes interpretan los papeles protagónicos, disfrutan junto al elenco quienes han logrado establecer una bella amistad lo que se refleja en la pantalla. Burju Osvark pronunció un discurso después de un evento, donde la actriz y sus amigos se reunieron para celebrar el éxito de esta nueva serie. La actriz informó que ama mucho a todos sus amigos, y mencionó que este proyecto es muy especial para ella. Explicó que la razón del éxito de Ask Manikintikam es el trabajo en equipo. La actriz también declaró que esperaba este éxito antes de iniciar este nuevo proyecto, pues aseguró que cuando algo toca dentro de ti, y sientes que has elegido bien, ayuda a poder emprender una nueva meta. Comentó que cada proyecto que inicia es diferente, en uno la historia es muy buena, y en otro además de la historia la energía del equipo favorece al éxito, que es lo que ha ocurrido en esta serie. Para ustedes ¿cuál sería el motivo del éxito de esta historia? El elenco, la drama, o la química entre los protagonistas. Les agradecemos nos dejen en los comentarios sus ideas y opiniones. Recuerden unirse a este canal y pulsar la campana de notificación para poder conocer los nuevos vídeos que publiquemos. Hasta la próxima.